Nuestra institución Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja en horas de la mañana recibe a nuestra línea de emergencia una solicitud del barrio Oro Negro, donde nos informan del derrumbe en este barrio por la etapa 2, transversal 42C, donde hay varias viviendas afectadas por una luz de tierra que cayó sobre ellas. Inmediatamente llegamos al sitio con una camioneta y dos unidades bomberiles a verificar. Afortunadamente en el sitio no hay ninguna persona lesionada, únicamente los daños ocasionados por el derrumbe a las viviendas. Nosotros como institución acordonamos, en el sitio también hace presencia el personal de la electrificadora y se le da informe inmediatamente al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo para que realicen lo pertinente. Esta es la atención realizada en el barrio Oro Negro por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja en horas de la mañana. Seguimos muy atentos, muy alertas y que nos den cualquier tipo de reporte en nuestra línea de emergencia 119 o 602748.